El medio que se puede utilizar puede ser grava, en este caso es un producto que se llama hidroton que son unos granos de arcilla expandida también tengo tesontle, el clásico tesontle negro funciona sumamente bien porque es altamente poroso, pero la grava de construcción redonda o angular funciona bastante bien otro detalle es que el sistema necesita una válvula para regular el caudal de la bomba que está abajo en el tanque de peces entonces ponemos esta bomba arriba para de manera fácil estar regulando el caudal aquí está comenzando a funcionar la válvula Bell